En la Conrad Lorenz sabemos que el mundo está cambiando, y ahora más que nunca nos necesita a todos. Es el momento de que juntos hagamos que las cosas pasen, de llevar a cabo acciones que transformen, acciones que le den valor a la vida. Es el momento de reinventarnos, de reiniciar, de repensar y de rehacer por todos y para todos. Darle un nuevo significado a la acción de aportar. El mundo necesita de todos. Hagamos que las cosas pasen. ¡Gracias!